¡BRO! ¡Lo prensaron, bro! ¿Ves? Por robarse la bici. Un mentolar, bro. ¡Corra, bro! Se soltó, bro. Se soltó, bro. ¡Ay, bro! Solo en mi país se ve esto Varado el tráfico Porque un chancho se atravesó en media calle Hay que ver como lo sacan Y el mal no se quiere mover Solo en mi país se ve esto Bienvenido a Costa Rica El transporte de Costa Rica ¿Cómo empezó a cenar ya el hombre eso de su dinero? Ahora se presta de ir a Muldomagico por su roca ¡Sospecha! ¡Ay, hue puta! ¡Ay, hue puta! Pero no se muera Pero si estuviera bueno, digo, bueno, bueno Igual, hue puta ¡Ay, hue puta! ¡Ay, hue puta! También la liga Si te la metieron todo ayer ¡Ay, no, yo me pongo lo que a mí me da la gana! ¡A ninguno, hue puta! ¡Ale importa! ¡Se la metieron hasta el chonco! ¡Eso que tiene! ¡No importa! ¡A ninguno, hue puta! ¡Ale! 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 Laura, veanlo Laura, veanlo Laura, veanlo Laura, veanlo, estoy aquí en un parque idiota vea, vea idiota vea, es una chiquita jugando, se escuchan, se escuchan que están jugando, oiga como se mueve, vea Laura, vea idiota vea, estúpida vea lo que estoy viendo madre, se escuchan donde juegan ellas madre, vea, vea imbécil, oh madre me cago, me largo de aquí madre, estoy cagado que pasó qué pasó ay, vea hace mar allá arriba, caramado vea hace perro, caramado ay maay vea lo rasta, vea lo B.M.N. 746 un elantra B.M.N. 746 me voy a meter acá un saludo para mi gran amigo Gustavo Marrero para el enanito del bosque Tomás Turbado le han drogado no, cállate toque el más en la moto, el más en la moto ganando el árbol navideño árbol navideño y más en moto que toque Costa Rica está solo Costa Rica, guau el río San Rafael hasta el ojo de agua Raffelo quiere pasar, yo no, Raffelo porque es grande es grande, es alto, yo no, yo voy acá nada más por si acaso hay que auxiliarlo, pero está loco, está loco, está loco, está loco cuidado Raffelo, cuidado Raffelo cuidado Raffelo, se fue se fue, se fue, se fue, se lo llevó al río, se lo llevó se lo llevó Se lo llevó, tantísima, 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 Raffelo, tantísima, 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 tantísima. Ay, Raffelo, qué susto, al celular, ay, se le llevó el celular, se lo llevó, el celular. Ah, bueno, 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 bueno. Puta, Raffelo. Miren, estos muchachos no quieren encender este aparato, yo no sé qué será lo que es. No arranca, se hijueputa, eso no, mejor empujes, se hijueputa, madre. ¿La empujamos? Vamos a perder todo el día aquí. Arranquemos la empujada, bajamos. Mejor empujamos, bajamos. Arranca la segunda. No, echa la tercera y la segunda. Sí, dele. Mira, vámonos. Tierra la cola, hijueputa. Estamos cansados de la mala crianza, pongan el bien y el mal en una balanza. Esta cultura siempre avanza, confíe en el muñeco y olvídese de la desconfianza. Aquí nosotros tiramos rimas en el patrón. La gente sabe que el PIN siempre es la mejor opción. Voten por el PIN que es el mejor partido y es un partido activo en contra de la corrupción. En contra de la corrupción es lo que hay que buscar antes de ir a otro plan. A buscar a liberación, yo no sé. El PIN es la mejor opción, búsquelo de una vez. Sí, claro que tenemos sincronización. Que se vea que nuestras ideas no son del montón. No importa el lugar, no importa la ocasión. El muñeco vive y vive en nuestro corazón. Ya saben, todos ustedes, en estas próximas elecciones voten por el muñeco. Vayan, con su voto es nuestra confianza para seguir directo por nuestros derechos. Así que ya saben, el PIN va a ganar con el muñeco y eso está dicho y hecho. ¡Vive, vive! ¡El muñeco vive! ¡Ya no estemos desamparados! El que tenga amigos, que oiga. ¡Vive, vive el muñeco! ¡Vive! ¡Vive, vive el muñeco! ¡Vive! ¡Vive, vive el muñeco! ¡Vive! En este momento, está girando ya Sergio Arias número 7. Es con Chaman Nestlé. Métrica es el hombre. Va a venir con el cierre. Ya los tienen a tiro de piso también a los corredores. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No parece que va a venir! ¡Ya vencieron con el cierre! ¡Va a venir con el cierre! ¡Va a venir con el cierre! ¡Va a durar, no durar! ¡Se va a llevar la etapa! ¡No va a haber empalaje! ¡Se va a llevar la etapa! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Ojo! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Sergio Arias! ¡Esto no lo siente! ¡Se llevó la etapa! ¡Se llevó la etapa! ¡Sergio Arias se llevó la etapa! ¡El hombre fue! ¡Sergio Arias durante el 관攻总 Meyer! ¡Sergio Arias! ¡Sergio Arias! ¡Se Christina anda! ¡Bailes y más! ¡Con el código BURGERCR! ¡Y recuerda compartirlo en nuestras redes sociales con el hashtag! ¡Hashtag! ¡BurgerCR! ¡Para salir en nuestros próximos videos! ¡Estamos listos!! ¡Suscríbete!